Y con este día maravilloso estamos aquí en Pompano Beach. Y bueno, contanos, Caitlin, ¿esta zona está en crecimiento? Sí, desde los últimos cinco años ha crecido muchísimo. Incluso yo tengo unos meses que no he venido y ya veo varias tiendas que han abierto nuevos, unos restaurantes nuevos. Es realmente impresionante cómo ha crecido. Antes era un pueblo de playas súper tranquilo, todavía es tranquilo en comparación a otros lugares, pero ya hay más que hacer, ya hay más restaurantes, hoteles y cosas nuevas para conocer. Pompano es una de nuestras ocho playas que tenemos en la gran Fort Lauderdale, que digamos, entonces esta zona, Pompano Beach, tiene dos millas de playas súper lindas, amplias. La ciudad como tal ha hecho un esfuerzo muy importante para renovar la playa, para hacerlo más ancha, más arena y bueno, realmente preocuparse por el ambiente. De hoteles tenemos un Marriott, Hilton, varios independientes que están justo frente del mar, la playa excelente. Y la gastronomía, bueno, por supuesto, casi todos se concentran en marisco fresco, porque aquí está conocido por todo lo que tiene que ver con pescar. Aquí en este muelle la gente viene a pescar muchísimo, entonces casi todos los restaurantes tienen los pescados fritos, pescados como los quieres preparar y frescos. Pero también hay un restaurante mexicano, americano, hay muchas cervecerías aquí también que van muchos locales aquí a disfrutar de su cerveza. Gracias.